¿Qué ha visto la sucesión de acontecimientos que se están dando en las últimas horas? Y sobre todo teniendo en cuenta que muchas de ellas tienen origen en sede judicial, desde H. Bildo queremos hacer una doble reflexión. La primera, poner el acento en la ofensiva política y judicial que está realizando fundamentalmente el Partido Popular y la Audiencia Nacional para trasladar la sensación a la sociedad vasca de que estamos en la situación política pretérita, la actual. Cuando todo el mundo sabe, cuando todos los agentes políticos y sociales de Euskal Herria saben que estamos en el nuevo ciclo político en el que una de las violencias que marcaban el escenario político ya no existe, algunas decisiones políticas y judiciales siguen retrotrayéndose precisamente a ese escenario y la orden de detención y encarcelamiento que la Audiencia Nacional a estas alturas, a estas horas, ya ha emitido precisamente va en esa dirección. No es la única. La detención ayer de Iker en Vizcaya, las últimas resoluciones judiciales según las cuales han absuelto en el Tribunal Constitucional a dos jóvenes de Zarauz que ya habían cumplido una condena por apología del terrorismo, la impunidad que rodea en sede judicial el caso Bruar, a la luz de las últimas declaraciones que acaba de hacer uno de sus asesinos, nos reafirman en que existen agentes activos contra la paz en Madrid y en París, pero fundamentalmente se sustenta en la acción judicial y política del Partido Popular y de la Audiencia Nacional. Frente a esto, o contrariamente a las intenciones de estos agentes enemigos de la paz, queremos hacer un llamamiento tanto al PNV como a la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco para decirles que tienen una oportunidad inmejorable para demostrar, primero, que no se van a poner al servicio o en la estrategia de estos enemigos de la paz y, segundo, que la Archancha se va a comportar conforme al nuevo estilo con el cual se quiere identificar su actividad. Es decir, que el estilo de la Archancha en relación con esta orden de detención no va a tener nada que ver con el estilo que llevó a la muerte a Íñigo Cavacas, con el estilo que demostraron la semana pasada al deshacer a golpes y con violencia, hiriendo a un montón de gente cuando vinieron a detener a Icaiz de Ibero. No queremos que la actuación de la Archancha, ni ahora ni en adelante, se identifique o esté al servicio con estos enemigos de la paz que acaban de emitir este auto con los intereses del Partido Popular, representados, en este caso, por la acción judicial de la Audiencia Nacional. Y, para terminar, queremos reafirmarnos desde H. Bildu en la necesidad de seguir demostrando, como el sábado pasado, de forma pacífica y masiva, la solidaridad y el compromiso con la actitud, con la amenaza de llevar a la cárcel de estos ocho jóvenes de Donostiarras, que hoy por hoy, en el actual escenario político, son los principales agentes políticos por la paz que, de alguna manera, apuestan por superar un escenario pretérito al que algunos nos quieren atornillar y apuestan por defender los derechos de todas las personas, incluidos los suyos, por supuesto, de forma pacífica y de forma solidaria. Estas son las declaraciones que hoy queríamos hacer al mediodía ante todos vosotros. ¡Es que arricasco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!